Pre-boot. O en español, reinicio. Primeras impresiones. Comenzando la primera parte del final de temporada. Podemos ver como una vez que la marea haya bajado, nuestros héroes, Susana, Finn y Jake encontraron un lugar abandonado de arcade llamado Game on You, el perfecto lugar en donde nuestros aventureros piensan iniciar la búsqueda de pistas de la antigua civilización humana. Pero a cambio de eso encuentran puros restos de feria y máquinas de videojuegos. En ese momento, un gran temblor interrumpe la misión de los aventureros, saliendo del subterráneo una gran nave taladro, mostrándose una vieja compañera, Tiffany, dándoles la bienvenida y llevándolos al interior de la nave. Una vez adentro de la nave, se puede ver un lugar muy futurista y evolucionado, entonces Susana comienza a comportarse muy extraña, abriendo puertas con idioma robot, hasta llegar a la sala principal, en donde se encuentra una gran flor turquesa, de la cual sale un misterioso personaje que les da una cálida bienvenida a los aventureros, la Doctora Grouse, única creadora y dueña del asombroso lugar. En ese momento, al son de una música, la Doctora Grouse les relata el proceso de evolución, de lo cual ella está obsesionada, llegando a una sala en donde estarían sus especies modificadas, poniendo en alerta a Susana, luego terminando con la más especial, un chico que indica la hora. Entonces, la Doctora Grouse dice que ya es tarde y hay muchas cosas que hacer. En ese momento, todos llegan a la sala más especial, a la sala de examinación en donde Grouse empezaría el verdadero espectáculo, dándoles paletas a los invitados especiales, pero antes debería quitarse el traje caliente estimulante para más comodidad. Saliendo de ese traje el verdadero personaje, un humano modificado, asombrando a Finn y a la audiencia, poniendo en su lista a un humano más. Pero esta vez sería un humano plus. En ese momento, Finn y Jake caen al suelo debido a un químico paralizante que tenía el chupete, llevándose la impresión de lo malvada que resultó ser Grouse, entonces ésta inicia el proceso de modificación, pero Susana la golpea ya que no comió el chupete, entonces se llevaría a Finn y a Jake con ella, pero la Doctora Grouse enviaría a sus criaturas a capturarlos. Susana comienza a combatir con las criaturas pero son atrapados en una red por Tiffany, aunque ésta cae en cuenta que está mal lo que está haciendo Grouse, ayudándolos para que escapen. Para finalizar esta primera parte. Finn, Jake y Susana salen de la nave, y en ese momento la nave vuelve al subterráneo, haciendo explosión, dándonos a entender que fue destruida. Dejando libres unas especies, y sobre todo una más grande que se dirige al dulce reino. Antes de iniciar la parte más importante del vídeo, debo de decir que al fin tenemos con nosotros este grandísimo especial de final de temporada, luego de 5 meses de hiatus desde el último capítulo, guerra de tarjetas de padres e hijas. Pre-Bot y su secuela Reboot fueron emitidos el sábado 19 de noviembre. Y debo de decir que en mi vídeo de predicciones este final de la séptima temporada pude acertar considerablemente con las teorías. Si más empezamos a sacarle el jugo a la primera parte, Pre-Bot. Análisis, curiosidades y teorías. Empezando con las curiosidades, el verdadero objetivo de nuestros aventureros era investigar del pasado de la civilización humana, algo que Finn anhelaba hace mucho, saber si hay más humanos y sobre todo descubrir más sobre sus parientes, adentrándose a lo más profundo de Bellotopia, una ciudad llena de restos de civilización humana. Pero la verdadera misión fue frustrada por Grouse. Como dato importante, volvemos a ver a Bellotopia desde el episodio de la sexta temporada, Púrpura Oscuro. Y se nos da a conocer que cuando la marea baja en este antiguo lugar muchas cosas escondidas aparecen, bueno como ya hemos visto en muchas ocasiones en el fondo del océano de la tierra de O.O. o se esconden muchos secretos, sobre todo restos de civilización humana, de antes de la guerra de hongos. Se vuelve a ver evidencia de la guerra de los champiñones, y esta vez se nos muestra un salón arcade con máquinas de videojuegos antiguos, y restos de feria. Cuando Jade menciona que ha pasado un rato desde el último maleficio que le lanzaron, hizo referencia a cuando los ojos del ermitaño que Finn tenía en el episodio No mires, lo cambiaban. Volvemos a ver a Tiffany desde el episodio de la sexta temporada, El Dentista, en donde se pensaba que estaba muerta, ya que había sido comida y digerida por el gusano reina, y pienso que mediante el proceso perdió su brazo izquierdo, siendo suplantado por un brazo biónico que le implantó a Rose. Un dato que quiero agregar es que es algo irónico que Tiffany, la mayor ex rival de Finn, consiga el brazo biónico, siendo Finn el destinado a tenerlo desde inicios de la serie. Aunque ahora a este se lo vio interesado por un brazo biónico. Continuando, porque justo Rose se interesó en Tiffany. Bueno aquí va una pequeña conclusión. Es evidente que Tiffany conoce mucho acerca de Finn y Jake, y por lo tanto como Rose ha seguido los pasos de Finn el joven humano y su deseo de modificarlo es absoluto, está en control la oportunidad mediante Tiffany de reunirlos para que se sometan a su proceso de mejora y les sirvan a ella. Algo curioso es esos monitores que Rose poseía en donde aparentemente espía cada paso de los 4 personajes mencionados anteriormente, si es que no espía a más habitantes de oro, la duda es, como los espía, bueno charlando con fans y analistas de la serie, llegue a la conclusión de que Rose puede tener cámaras escondidas en oro. Una de esas pueden ser los droides de entrega de Super Porc, por lo cual Rose puede estar relacionada con Cherry y la fábrica. Otro espía puede ser la mosca espía que apareció en el capítulo El Dentista, que curiosamente tenía algo que ver con la colonia de hormigas del subterráneo, y todo puede estar concordando, coincidencia o no, la nave taladro de la doctora Rose apareció del subterráneo en donde pudo estar el hábitat de las hormigas dentistas, trayendo consigo a Tiffany quien fue modificada por ella misma quizás una vez que la encontró por el territorio, al ser expulsado de los intestinos del gusano. Otro espía y el que me lleva a una gran teoría, puede ser un sujeto que hayamos visto desde los inicios de la serie, quien ha aparecido frente a todos los protagonistas de la serie, ¿quién piensan que puede ser? Pues sí, acertaste. El caracol, quien aún no se ha mostrado su origen, ni se nos ha dado una explicación concreta de él porque aparece en todos los capítulos. Esto, es a este episodio, en donde se puede explicar por qué aparece en todos los capítulos, dándonos a entender que es una creación de Grouse para espiar paso a paso a cada habitante de O.O. Pues como se puede ver cuando Susana y compañía entran al área restringida, si eres atento, en un recipiente de vidrio se puede ver una silueta muy similar al caracol, quien aparentemente es clonado por Grouse. Esta teoría es muy descabellada ya que si Grouse era la que enviaba al caracol para espiar, porque mil años después aún aparece. Aunque también resulta lógica, así que no está de más mencionarla. Dime, ¿qué piensas tú? Continuando con los monitores espías. Si abrimos un poco más nuestra imaginación, nos puede dar como resultado, que este sea el inicio de las fábulas que Coober cuenta mil años después, un monitoreo de Grouse a cada habitante de la Tierra de Oro, para que en un futuro Coober encuentre su nave y meta todo es monitoreo en los cristales, formando las fábulas de sus cuentos. Al fin pudimos presenciar al personaje que todos teníamos en la mira desde la salida del adelanto de Pribut, la doctora Grouse, por quien en ningún momento dude que era malvada y que dentro de ese traje se encontraba la verdadera persona. Y así fue, ésta al estar obsesionada con acelerar el proceso de evolución mediante la tecnología entra en el estatus de ser muy ruin y peligrosa. Llegando al punto de modificar por completo su cuerpo humano, dándose mejoras biónicas. Además fue capaz de combinar células de animales, formando especies híbridas con implantes biónicos, sobre todo implantándoles un chip en la cabeza para que le obedezcan y le sirvan. Sin duda un cruel y bizarro personaje visto en el extenso mundo de Hora de Aventura. También otra gran intriga que me llevo al ver estas raras especies, es que posiblemente se nos esté dando la revelación más importante de la serie, de que Grouse haya creado a las raras especies que habitan OO y no sean solo producto de la gran guerra de los champiñones. Ya sea porque se les escaparon, algo que no suena lógico, ya que si se les escaparon estas especies que hemos vistos a lo largo de la serie deberían tener ese chip, y este no es el caso. O simplemente al ver a la pequeña isla de OO luego de la catástrofe que dejó la guerra de los champiñones, liberó ciertas especies para que se reprodujeran entre sí y poblarán las tierras de OO, ya que ésta quiere tener un control absoluto sobre todas las cosas. Y ésta se quedó con las más especiales, las que tienen ese chip incrustado. Suena más lógico. Entrando a la revelación más importante del capítulo, la isla de los humanos restantes que mencionó Grouse. Pues pasó todo muy rápido, Grouse nos da la revelación que existen más humanos en una aparente isla. Pues para los seguidores activos de la serie, sabrán que se anunció una nueva miniserie que tiene como título, Islas. La cual veremos que pasó con los humanos sobrevientes, si quieres más información te dejaré en pantalla mi vídeo que doy a conocer esta noticia. Pues como decía, desde ya se nos prepara para ver en la octava temporada esta isla que menciona Grouse, con los humanos restantes de OO. Sin duda será algo genial, y éste será el momento en donde Finn Mertens al fin conocerá a más gente como él, y se contará la historia inconclusa del grupo de humanos liderados por Tom 2 Pam, del episodio Todo se queda. Todo esto para la octava temporada. Otro dato importante que quiero agregar y lo hice en mi vídeo de predicciones para este capítulo. Es que se nos vuelve a mostrar ese extraño oso que señala la hora, el cual apareció en un sueño profético en el episodio, Titidos de la sexta temporada. Y ésta vez se lo puede ver totalmente cambiado, ya que también es una modificación de Grouse. Y esto que les diré puede sonar un poco loco, pero a mi manera de ver. Este oso en el capítulo Titidos el cual por deducción apuntaba a las 7 en punto, pero en sí éste estaba prediciendo su aparición, apuntando a las 7 en punto, dándonos a entender que aparecería en el final de la séptima temporada, recordemos que el búho cósmico estaba presente en ese sueño. Y tomando esto como referencia, como ahora éste está apuntando a las 9 en punto, lo cual me lleva a pensar que nos está diciendo que la serie finalizará en la novena temporada. Es curioso, que se nos haya dado a entender que la nave de Grouse explotó junto con ella, Tiffany y muchas especies de animales y flores que quedaron dentro de la nave. Por lo cual muchos fanáticos quedaron decepcionados, ya que queríamos ver más de este personaje ya que podría haber sido un gran antagonista a futuro, además queríamos ver como la dulce princesa tomaba posesión de la tecnología de Grouse, y sobre todo que Grouse nos contara más acerca de los humanos, y la isla en donde se encuentran. Y sobre todo me dejan una gran intriga, ¿será que Grouse era la única obsesionada con ese proceso? ¿No creen que haya una segunda persona detrás de todo esto, al darnos a entender que la doctora Grouse murió? ¿Que incluso sea superior a Grouse? Pues descubranlo pronto en la segunda parte de este análisis del final de la séptima temporada, Reboot. Hora de calificar. Directo y al grano, como un gran fanático de la serie siempre exijo más de los capítulos de mi serie favorita, y sobre todo de este capítulo en el cual mis expectativas eran altísimas luego de inciertos con el capítulo y sobre todo luego de cinco meses de hiatus. Con respecto al punto más fuerte que iba a ser de este capítulo, las revelaciones, todo pasó muy rápido y no se reveló casi nada. Solo se dejaron cabos sueltos para la octava temporada, lo cual no estuvo muy mal. Aunque el capítulo estuvo bien logrado, consecuencias de acciones y tensión al espectador, además nos atrapó mucho el desenlace. No fue la maravilla tan esperada. Para mí el capítulo fue muy bueno y me gustó mucho. A mi más punto personal, le doy un merecido 8.5. Y hasta aquí concluimos con el video. Recuerda que si el presente material expuesto en este video fue de tu agrado, te pido que me recompenses con tu valioso like, también compartiendo este video en tus distintas redes sociales para que así le llegue a mucha más gente. Si eres fan del canal te invito a que me sigas en mis distintas redes sociales, como Facebook, Twitter, Stimiamino. Sobre todo te invito a que pases por la página para fans del canal, ya que cada vez somos una comunidad de aventureros más grande. Sin más que agregar. Me despido por ahora y nos vemos en la siguiente aventura. ¡Gracias!